Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os dejo una tarjetita aquí arriba, esta es la segunda parte del vídeo que estuvimos haciendo porque hemos hecho Odín con todas las armas nuevas. En la primera parte, donde os dejo aquí arriba la tarjetita, estuvimos haciendo todo el piso del nigromante entero con las nuevas armas. Estuvimos viendo algunos combos, descubrimos que el báculo, no recuerdo ahora el nombre, el que te cura 5 puntos cada 3 o 4 golpes, creo que es cada 20 o 30% de los golpes, te cura 5 puntos de vida a toda tu familia, está rotísimo. Y en esta parte, en la segunda parte, vamos a hacer lo que es la fragua, vamos a acabar con el golem y vamos a ver qué de verdad, qué buena es de verdad la nueva alma, la guadaña esta de hielo para los curanderos barras magos de ataque, incluso archimagos, y la verdad que también está muy muy rota, a mí me ha gustado muchísimo, nunca la había visto en acción hasta ahora. Lo que estuvimos hablando ya en la primera parte y que me estoy dando cuenta aquí otra vez, es que el ahorro de comida o de vendas, o de bálsamos, lo que sea, es impresionante. El simple hecho de que te va curando el curandero, te va saltando el bufo del arma, y yo que voy con el hacha esta, la que te cura el 10% de los golpes, que está rotísima, normalmente ahora cuando voy con, a lo mejor con champiñones, o con demente, o con la propia habilidad del demente, que te da un porcentaje más de daño, es que me estoy curando de entre 15 y 20 puntos de vida por cada golpe. O sea, ya sabéis que golpea una vez por segundo, lo mismo que hace la venda, cada segundo te cura 10 de vida. Me estoy curando prácticamente lo mismo que dos vendas a la vez. Está claro que no puedo ir siempre con este arma, pero siempre que tengamos la oportunidad de hacer esto así, yo no voy a gastar prácticamente ni una sola venda, ni un solo bálsamo. Es un ahorro increíble. Ojalá pudieses hacer siempre Odin de esta manera, porque como ya dije, de vendas, de bálsamos sí, porque siempre hay muchísimos, me van dando siempre, hicimos un raideo que lo subiremos este fin de semana, un raideo muy chulo, y robamos un montón de bálsamos y un montón de vendas, y por una parte, ahora estoy más tranquilo, pero claro, cuando hacemos Odin, o cuando salimos en familia a hacer PvP, lo que sea, pues siempre estoy comiéndome muchas vendas, y es una cosa que voy justito. Ojalá tenés muchas armas de estas, ojalá las implementen en los cofres de Odin, cuando abras madera, plata, oro, te salgan estas nuevas armas, porque de momento la única manera, como ya sabéis, o matas a alguien que la tenga, o las recompensas del pase, o dentro de los propios cofres, que hay en las recompensas, estos cofres de los gigantes, que hay como 5 o 6 durante todo el pase, y cuando llegas al final ya hay un montón, hasta entonces, de momento no hay ninguna otra manera de conseguirlas. También comentaros que ya estoy, voy súper avanzado, creo que solamente fallé un día una misión, por lo tanto estoy como al nivel casi 40 ya, de pase 34, 35 creo recordar, y en cuanto lo consiga entero, lo haré un vídeo enseñando todas las recompensas, y enseñando todo el tema del final, porque supuestamente cada dos días recibiremos un cofre de los gigantes, y si esto se dilata en el tiempo, en plan unas semanas o incluso un mes, puede ser increíble el montón de recompensas que podemos conseguir, ya que quitando para mí quizás el brebaje este de Dragon Par el frío, y los bálsamos estos curativos nuevos, lo demás son premiazos. Y bueno, habéis visto el miniboss este, el que tiene como una habilidad de reflejo, creo que es la primera vez que no le da tiempo ni a tirar una vez el reflejo, o sea, ha ido, ha caído al instante, de verdad que claro, también ayuda muchísimo, lo que es la hoguera, el bufo este en Odín, pero es que es una destrucción increíble, todo el tema de las armas, está muy muy bien. Estoy por hacer otro vídeo recopilatorio, porque creo que hay armas, es que claro, todavía no la hemos usado en PvP, entre que te da un poco más de reparo, un poco de, digamos, miedo de sacarla y perderla, sobre todo las lilas, entre eso y entre que las azules también dices, ostras, es que el color te tira para atrás, tú ves azul y dices, no es lila, ¿no? Y no tiene por qué, igual que era para mí el hacha lila, para mí el hacha lila, la que era azul de toda la vida de fuego, la que acabamos de conseguir, para mí podría haberse mantenido en azul, no le veo ningún cambio diferenciativo, o sea, yo no la tengo más estima porque ahora sea lila, yo la gasto igual que antes, o sea, no le tengo importancia. Y con las azul pasa a la inversa, de momento las ves azul y no la tienes en tan alta estima de decir, ostras, es que no es lila, te da esa sensación, pero yo considero que tienen que calibrar mejor el tema de los colores, porque para mí hay lilas que no deberían de ser lilas, no se lo merecen, y hay azules que merecerían ser lilas, pero bueno, eso ya es otra historia. Y como estáis viendo, ahora van con ballesta doble, ballesta de terror, y sí que hace bastantes veces el bufo. Para PvE yo considero que está bastante bien ahora el bufo este de las ballestas. Si queréis, dejadme en los comentarios, es una pequeña encuesta, aunque incluso debería de hacerlo en lo que es la pestaña de comunidad, pero lo voy a lanzar aquí. ¿Consideráis que las nuevas armas van a estar implementadas realmente en el PvP? O sea, voy a reformular la pregunta. ¿Creéis que va a cambiar o ha cambiado el PvP? ¿Habéis notado diferencia? ¿Cuando habéis salido o habéis encontrado un equipo con nuevas armas? Por ejemplo, el hacha o la guadaña de hielo, que ahora mismo la vamos a probar. ¿O normalmente seguís viendo lo mismo que siempre? Yo considero que sí que puede haber algún cambio que otro en lo que es a PvP estándar de toda la vida. Pero vamos, de momento el tiempo lo dirá porque la gente no está sacando las nuevas armas, que lo entiendo, como lo que he comentado antes. No hay posibilidades de conseguirlas, están muy limitadas. Y aquí tenéis la guadaña en acción. Y vamos a usarla para el golem, pero a la vez lo pensé y le dije a ti la sácala ya, porque es que si no, en el golem va a ser toda una locura, van a morir súper rápido y no se va a poder apreciar. Si os dais cuenta, está con Ignio 3, que es realmente el que más daño puede hacer porque lleva cargadas las bolitas. Y justo, 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 cuando le queda como un 20, un 30% de vida, pasa de hacerle de 105 daño a 120, 120 y pico. Se nota, se nota. Esto es lo que he dicho antes, esta arma en un PvP hay que tratarla, ¿eh? Porque esto es un PvP, no es lo mismo un PvP en el que tú coges a alguien y lo destrozas. Y prácticamente no hay batalla por lo que sea, porque seáis mejores o porque los pilláis descuidados, porque entráis con una buena mofa o por lo que sea, ¿no? Pero si es un PvP con dos familias muy preparadas y que hasta el último momento empiezan a caer por un lado y por otro, y hasta el último, último momento no se sabe quién puede ganar, esta arma puede determinar eso, ¿eh? Pensadlo, porque si quedáis dos de tu familia, queda por ejemplo el tanque y el mago, por ejemplo, y en su familia quedan también esos dos, llega un punto en el que los dos seguramente, igual que vosotros, estaréis tocados de vida y todos los golpes que empiecen a recibir ellos serán con un bufo de un 20, un 30% de daño. Pero está muy bien, ¿eh? Esto, la verdad, es que esta arma tengo muchas, muchas ganas de verla en acción, porque yo creo que va a estar muy rota. Esta y el hacha, sí, cuando se puedan conseguir mejor, más habitualmente estas armas, que se pierda el miedo a perderlas, valga la redundancia, pero cuando haya más disponibilidad estas armas, se van a ver en PvP, es que estoy convencidísimo. Y bueno, ya como visteis en el necromante, fue literalmente un paseo, o sea, es que ni preocuparnos, es que nada, o sea, acordaros que también el bufo, el bufo influye muchísimo, porque acordaros que desde que está el tema de Odín, el bufo y tal, ahora con las nuevas armas y todos los que ahora prácticamente hacer Odín en familia, es un paseíto, un paseíto sobre todo para las personas como ya, como nosotros que llevamos un tiempo, que ya vamos muy bien equipados, ellos normalmente siempre a los de distancia van con el impulsor, porque reciben muy pocos golpes y porque nos sobran los impulsores también. Y yo, aun siendo tanqui y tal, pues también me suelo la armadura, suelo ir de azul, a veces voy de lila, dependiendo también, pero bueno, al fin y al cabo, como he dicho, o sea, el necromante fue un paseo absoluto y el golem ha sido otro paseo. Es que creo que no ha dado ni el primer blinco, cuando ya empiezan las ondas, las bolitas estas de fuego alrededor, cuando se acercan a ti, creo que no ha dado tiempo ni que haga el primer blinco con la onda de estar en el círculo, en el suelo, o sea, increíble. Y bueno, lo dicho, le tuve que decir a ti, le digo, a ti la usa el arma, la nueva, la guadaña, antes de llegar al golem, porque es que de verdad no se va a apreciar, es que va a ser un suspiro, literalmente vamos a contarlo, creo que van a ser 5 segundos, 10 segundos, en lo que cuesta en caer el golem, aparte que yo creo que deberían de empezar a hacer ya un Odin de máxima dificultad. Jugadores como nosotros se nos queda corto, ya cuando cambiaron todo el tema de las medallas, de los colgantes me refiero, perdón, y que ahora recibimos mucho menos colgantes, yo pensé, porque si os dais cuenta, cuando entráis y ponéis el saquito, pone, nivel fácil, una calavera y un tesorito, como la probabilidad de encontrar objetos es de nivel 1. Luego nivel normal, dos calaveras, dos tesoritos, la probabilidad de encontrar, pues, ya bastantes más objetos, que aún así para mí está muy reducido en comparación a antes de que pusiesen el tema de los niveles. Es evidente que falta el nivel 3, lo que es las tres calaveras y los tres tesoritos, o sea, es que te dejan la opción ya marcada, o sea, cuando entras en nivel normal te pone 2 de 3 y ves los tesoros 2 de 3, posibilidades de encontrarte mejores cosas. Y yo creo que ya para familias como nosotros nos hace falta este tipo de reto, o ampliar de alguna manera Odin, ampliarlo me refiero en plan, en archivos, acordaros que hay una puerta por abrir y también en la fragua hay una puerta por abrir, aquí donde estamos también, o por lo menos de momento, aunque no amplíen esas secciones de Odin, que menos que hacer lo mismo pero con más dificultad. Si el gol en fácil es 5.000 de vida y en difícil es 10.000 de vida, en normal es 10.000 de vida, o sea, en difícil te diría que ser 20.000 de vida, o sea, multiplicarle la vida y por lo tanto también, yo qué sé, encontrarte objetos lilas en los cofres o como mínimo muchos azules, ¿sabes? Cuando mates a un boss que te den 4 de oro en vez de 2, yo qué sé, algo así en los cofres encontraré también bastantes más de oros, todos los gigantes que tengan de oro. Yo creo que ya que inviertes más, ganar más y que sinceramente lo que os he comentado parece que esté preparado para que en un futuro haya una dificultad máxima, ¿no? De 3 calaveras, porque lo dicho, el dibujo está preparado literalmente. Ojalá algún día se dé, porque ya jugadores de nuestro nivel y no hace falta ya irse a gente hiper pro, la gente que ya lleva unos cuantos meses jugando, que ya van más sobrados de armaduras y tal y que ya Odín se lo saben, yo es que me lo sé de memoria literalmente lo que hay detrás de cada puerta. Esto ya se nos queda corto, necesitamos un reto más fuerte, algo más difícil, de verdad. Queremos sangre. Y nada, familia, si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros, acordaros, la semana que viene sorteo de los 1.000 suscriptores. Y si de verdad os gusta mucho y veo que hay muchos likes, muchas visitas, os traeré una tercera parte que ya no la grabamos, pero que podemos hacerlo haciendo archivos de Odín con las nuevas armas. Si de verdad queréis, comentadlo en los vídeos y darle mucho apoyo. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.